¿Qué tal amigos? Estás oyendo Radio K-U-N-T, y si te gusta la música rock como yo, vas a querer mi grupo favorita Blacktop. 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 Heading for the edge of the world, and there's nowhere to die down Heading for the edge of the world And there's nowhere to die now Heading for the edge of the world And nowhere to die now Heading for the edge of the world And nowhere to die now Heading for the edge of the world ¡Gracias por ver!